La demarcación de Cayo Grama en Santiago de Cuba es un sitio pintoresco y muy natural. En esta comunidad de pescadores está la impronta de una mujer empoderada, humilde y líder. Vivo para mi comunidad, vivo para mis instructores y para toda la población donde radico. Sandia Almira Bosa es una de las 38 candidatas al Parlamento Cubano por la urbe oriental. Para esta directora de la Casa de Cultura del Cayo no existe mayor satisfacción que interactuar con sus pobladores, conocer inquietudes y buscar soluciones a las problemáticas existentes. Busco las problemáticas, analizamos, buscamos soluciones y tratamos de que todo se solucione aquí en la comunidad, que no llegue a otro nivel. En el pequeño islote santiaguero confluye la cultura y la historia, herramientas de las que Sandia se nutre para atraer a niños, jóvenes y adultos. En proyectos artísticos como trinchera moral que enaltece la obra emancipadora de la patria. Muchos son los desafíos y retos a enfrentar como candidata en esta décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para nosotros es un orgullo ser candidata a diputada, porque voy a representar mi territorio, voy a representar mi provincia, pero voy a representar mi país. La ejemplaridad que ha alcanzado durante sus 10 años como delegada de circuncripción se lo debe a su guía eterno, Fidel Castro Ruz. Fidel es ejemplo para todo, por lo que nosotros nos guiamos y nosotros los revolucionarios tenemos que seguir su legado, pero no legado de palabras, sino legado de hechos, legado de la comunidad, con los niños, con los jóvenes, que son el futuro de nuestra revolución. Es Sandy Almira Bosa, una mariana de estos tiempos. Yo soy una mujer de pueblo, me llevo bien con todo el mundo, tengo buenas relaciones en la comunidad, tengo buenas relaciones con mis trabajadores de la Casa de la Cultura, con mis trabajadores del municipio de Cultura de la provincia. Tengo una relación que, a ver, por mi carácter y por mi sencillez, soy mujer de trabajo. Una mujer que desde la base mantiene firmes sus convicciones revolucionarias y respeto a su pueblo. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.